Música Miles de peruanos se guían de la astrología para tomar decisiones ya sea en el ámbito laboral, en el ámbito financiero o amoroso. Millones de personas alrededor del mundo consultan a diario los horóscopos con la esperanza de encontrar un mapa de ruta para mejorar su futuro. Hoy nos preguntamos si es posible definir el futuro mediante la astrología o si la astrología influye en ese futuro. ¿Usted qué opina? Escríbannos a arroba de y de 7.3, también a nuestra página en Facebook. Soy Violeta Reaño, bienvenidos a Debate Ideal. El futuro es incierto. El único que puede predecirlo es Dios. Millones de personas consultan el horóscopo. Los astros predicen acontecimientos. Las personas sí creen en los movimientos de los astros. Cada uno determina su futuro. La Biblia está en contra de los adivinos. La astrología no puede predecir el mañana. Es utilizada hace miles de años. Pueden predecir desastres. Muchas culturas la aceptan. Los cambios de los astros determinan el futuro. Los astrólogos sí hacen predicciones. ¿Cree que la astrología influye en el destino de las personas? El día de hoy tenemos a dos especialistas en este tema. Para conversar primero se encuentra Carmen Briceño, vidente, terapeuta holística. Y también nos acompaña Jorge Bravo Rivas, profesor vishnusiva yoga, parapsicólogo y astrólogo. Bienvenidos a este programa. Hoy queremos conocer más acerca de la astrología. ¿Qué es la astrología para Carmen Briceño? Buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, la astrología es la relación que tiene la posición de los astros al momento de nosotros, desde que nacemos hasta que nosotros ya dejamos de existir. Es como una guía. Para mí significa una guía donde te puede ayudar a no tomar decisiones, sino a ver qué caminos o de qué forma afrontar un problema o una situación, ya bien sea de la salud, a nivel social, a nivel familiar. Yo recuerdo que cuando mis hijos estaban chiquitos yo les saqué su carta natal a ellos y me hablaba de una proyección de vida hasta la adolescencia. Y muchos aspectos que yo pude leer en esa oportunidad, en la actualidad yo digo, fue cierto, pues me ayudó sobre todo con uno de ellos a poder guiarlo y ayudarlo porque es hiperactivo. Entonces allí me estaba diciendo en su estudio astrológico que él iba a ser una persona muy inquieta y me ayudó a poder ayudarlo a él, ¿ok? Más no a tomar una decisión determinante de su vida, sino ayudarlo a un problema que él se le estaba presentando, ¿no? ¿Qué es la astrología? La misma pregunta para Jorge Bravo Rivas. La astrología es un mandato de Dios. Porque Dios ha hecho todos los astros y las estrellas. Han puesto en el infinito, en el cosmos, las leyes universales. Cada astro, cada planeta, tiene una tarea que cumplir. Esa tarea sagrada. Cada planeta, cada estrella, cada signo, tiene su espíritu. Y esos espíritus son la guía de los seres humanos. Son las fechas de su nacimiento, influyentes en el momento que han nacido. Ya sea en sol ascendente, sol descendente, según eso su suerte varía. En sol ascendente puede ser mucho mejor. Sol descendente, más bajo su suerte, más triste, a veces tienen desgracia en la vida, según su signo. Pero, ¿cómo esta alineación de los planetas puede tener relación con la vida de los seres humanos que estamos aquí en la Tierra? Es que Dios ha puesto así en nuestro sistema planetario y solar, en los signos sociáticos y todo. Aparece otros planetas del cosmos también, para que Dios te influya según la fecha del nacimiento, la hora, todo. Entonces, eso es lo que influye en el momento del nacimiento de los seres humanos, o sea, hombres y mujeres. ¿Los astros ejercen o pueden ejercer gran influencia en nuestras vidas, Carmen Briceño? Sí, a veces en nuestras emociones, la influencia de un planeta, de la energía de un planeta, incide en nuestras emociones. Pues nos ponen o más alterados o más relajados, ¿no? Yo, pero he tenido varios casos así, me he podido dar cuenta, cuando justamente tú lees y dices que tal astro en ese día, ahí la influencia de ese astro en ese día, tú puedes sentir si estás más sensible o no, ¿no? Es más que todo, esa energía, esa energía como que influye en tus emociones, te vuelves más sensitivo a la energía de ese planeta, ¿no? Obviamente no vamos a estar todo el tiempo pensando, ¿y qué planeta me toca hoy, no? Sino que si te pones a estudiar, el tema de la astrología es muy bonito, es muy amplio, muy complejo. Acá, un maestro, como le estaba diciendo yo, por lo que he escuchado de él, ¿no? Es una persona que ha estudiado bastante, yo pienso que nos quedarían chiquitos los días para poder estudiar este maravilloso tema, ¿no? Que no es algo tonto o sin importancia, que si nosotros lo estudiamos bien, nos va a ayudar a nuestra vida a ser mejores personas, ¿no? Eso sería lo más interesante. Ahora, las personas leen todos los días el horóscopo y a veces dicen, uy, esta vez Flanito sí la pegó conmigo, ¿no? Yo pienso que no es así, la astrología es algo más personalizado, no es tan general. A todos los acuarios les va a pasar tal cosa, no es realmente así. Esto se tiene que hacer con seriedad y algo más específico para cada persona. Bueno, ¿qué opina, por ejemplo, Jorge Bravo, de estos horóscopos que ha mencionado, por ejemplo, Carmen Briceño, que son más generales, que no son personalizados y que sí determinan lo que supuestamente va a suceder en el día a día de una persona que se rige bajo el signo de Acuario, de Pisces, de Leo? Eso depende de los padres que lo dicen desde pequeños. Hay personas que llenan de supersticiones, entonces el niño cree sin razonamiento, entonces no se forma bien. Pero muchos creerían que la astrología también tiene un poco de adivinación, hay muchos escépticos, ¿no? ¿Cuál es esa parte científica? No digamos adivinación, es interpretación, porque hay que saber comprender las virtudes de cada astro, de cada planeta, de cada signo, interpretarlo, porque los astros cuando uno tiene cariño conversan con los otros. Hay que concentrarnos, por ejemplo, la luna influye sobre el agua, influye sobre la vida sentimental de los seres humanos. La luna siempre hace que las personas sean más sensibles, pero las personas demasiado sensibles se desequilibran, entonces parece que necesitan un control de sí mismos. De cierta forma, en un hogar cristiano, una persona muy disciplinada, unas personas que están ahí psicologicamente bien formadas, entonces se controlan, viven bien, porque la influencia de la luna es un poco más negativa, más cariño cuando tienen horas así de la tarde. Claro, se ha hablado mucho, por ejemplo, de las personas que sufren o padecen de migraña, de dolores fuertes de cabeza, que durante las noches de luna llena, pues tienen alguna crisis, hay una relación ahí directa o también en otros tipos de dolencias, ¿no? Carmen Briseño. Sí, bueno, de hecho, como yo le dije al principio, no solamente influye en las emociones, sino también en el estado físico y anímico, ¿no? Aunque yo interpreto más las personas que sufren de mucha migraña como personas que son muy sensibles, muy sensibles a este mar de energías que encontramos nosotros alrededor, ¿no? Entonces yo diría que es más cuestión de sensibilidad que de los astros, ¿no? Y sobre esta cuestión de sensibilidad, ¿hay personas que tienen una sensibilidad especial, una predisposición, por ejemplo, no solamente para sentirse mal cuando hay una luna llena, sino para ser videntes? ¿Qué es la videncia? ¿Existe esa sensibilidad extraordinaria? Sí, la videncia es un don especial. Uno nace con ese don. Uno ve las cosas interiormente, lo que va a pasar. O sea que eso se comunica con el cosmos. El cosmos son los astros, las estrellas. Aparte tenemos las vibras de los seres humanos que nos rodean, también sentimos. Si está con buenos pensamientos, malos pensamientos, está triste o está alegre o está con alguna dolencia, entonces nuestra sensibilidad comunica mentalmente, podemos sentir lo que otra persona siente. Entonces podemos dar un consejo sin que ellos nos pregunten. Y esa es la sensibilidad de los seres humanos. Es parte del nacimiento, parte de la concentración, parte de la meditación yoga. Carmen Briceño, ¿qué es la videncia? Bueno, la videncia, como decía el maestro, pues es una sensibilidad especial que algunas personas... Todo el mundo cuando nace tiene habilidades especiales o sensibilidades especiales. Algunas personas la desarrollan y otras no. En el caso, por ejemplo mío, es desde nacimiento. Desde chiquita yo pude ver y manifestar a mis padres personas que ya no estaban, ¿no? Y que luego las comparan con una foto y las otras personas que ya habían fallecido. O que muchas cosas que sucedían yo antes las decía o a través de los sueños. En mi caso yo lo desarrollo porque mi papá también era sensitivo, ¿no? Y mi papá hasta sus últimos días me decía, ojalá encuentres a alguien que te ayude y te guíe. Porque la sensibilidad a veces se pierde. Uno se endurece, ¿no? Por las cosas de la vida como que te endureces a ciertas cosas, ¿no? Entonces ojalá encuentres a alguien que te guíe. Y yo nunca la entendía porque estaba chiquita, ¿no? Y bueno, no, sencillamente me puse a leer, me encontré personas bien especiales y me ayudaron a poder desarrollar esta sensibilidad para ayudar a otros, para prevenir. No para determinar y decir, tienes que tomar tal decisión, ¿no? Sino para ayudarlo de repente en algún problema que tenga. Y sí, puedo ver como imágenes, como si fuera un video, como si fuera una foto de las cosas que van a pasar. Y muchas veces sucede. Obviamente soy humano y quizás me equivoco en muchas, ¿no? Como cualquier otra persona. Pero en realidad son muchas personas que son videntes, son sensitivos. Unas desarrollan y otras no. Hay personas que no la desarrollan para trabajar, pero sí les aterra el hecho de ver cosas y que luego suceden, ¿no? Y estas personas vienen a uno buscando una orientación, ¿no? Y los niños de ahora, yo diría que la mayoría de los niños ahora son niños maestros. Que ya vienen de una generación de maestros, son demasiado sensibles. Y es para poder soportar todas aquellas cosas que van a suceder a nivel climático, social, espiritual. Y Carmen, ¿no crees que también sería intuición o hay gente que diría, bueno, esto es intuición, no necesariamente tiene relación con la evidencia? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la intuición, mucha gente tiene intuición, ¿no? Para saber qué carrera, por ejemplo, tomar. Si tienes dos carreras, tienes la intuición de cuál te va a ir mejor, ¿no? La evidencia, como te digo, son imágenes, son como videos. Es ver a una persona y poder sentir qué hay detrás de esa persona. Y poder ver una serie de cosas, incluso de vidas pasadas de una persona. Y que ese suceso, una vida pasada, le está trayendo problemas en esta vida. En cambio, la intuición es, bueno, yo, me invitaron al Canal 7, pero también me invitaron de la radio. Mi intuición me dice que en el Canal 7 me van a hacer mejores preguntas. Por ponerte un ejemplo. Esa es la diferencia. ¿Qué hay de la interpretación de los sueños que también nos ha mencionado Carmen Briceño, Jorge Bravo? El sueño, más que todo, es para analizar su simbología. Como hay personas que dicen, pues, el sueño es con un perro. Si el perro le ataca a la persona, es enemigo. Puede ser un perro, es un perro, es un enemigo, es una enemiga. Pero si el perro se acerca a leer el juguetón, se sienta en su lado, en parte de su cola, entonces se presenta una nueva sanidad que va a colaborar con esa persona. Y usted también es parapsicólogo, ¿verdad? En el campo de la parapsicología, ¿se estudia también el tema de interpretación de sueños? En el campo de la parapsicología, más que todo, la interpretación de los sueños no es tanto. Más es en la astrología, en análisis de la simbología. Pero sí, en la parte esotérica, sí ayuda bastante para interpretar esotéricamente los símbolos que uno se sueña. Cuando uno se sueña con un elefante, esa persona alguna vez va a ser muy importante, va a tener buena ganancia. Entonces, la interpretación del elefante ya es un símbolo, ya un símbolo grande. Alguien que sueña con un león, de repente, está montado en un león, esa persona va a tener un buen futuro, va a tener una carrera profesional triunfadora, va a ser. Persona famosa. ¿Y la parapsicología? ¿La psicología es una ciencia? Que es intermedio entre las ciencias ocultas y la psicología. Aparte, mucho entra la teosofía, o sea, que la ciencia de Dios filosofada. Entonces, eso es lo que hay que interpretar. Y aparte de eso, no solo es un simple análisis, también hay que pensar en la teología. Porque Dios maneja nuestro pensamiento. Dependiendo de Dios, así de un cordón de plata, Dios maneja nuestro pensamiento, nuestras obras. Dios continuamente, como un profesor califica a su alumno, Dios del cielo nos está calificando como son nuestros movimientos. Es la mansión del bien, o es la mansión del mal. Pero si nosotros somos elegidos por él, Dios siempre nos conduce por el camino del bien. No tanto por la ambición, sino por servir al prójimo. Entonces, uno hay que ser dócil en el amor y servicio a Dios, dócil en el amor y servicio al prójimo, no solo por dinero, sino por servirla, por salvar de alguna situación, ya sea de salud, a veces hasta problema económico, uno puede liberar a otras personas. Y a veces hay personas que tienen dinero, personas que son de su familia, ya saben que sufren, pierden un préstamo. Me ha sido un caso, había un señor en una empresa que trabajaba, estaba buscando un préstamo, no conocía nada, su señora se iba a operar. Entonces, yo le digo, acá tienes un compadre, tu compadre te va a prestar. Yo no tengo a nadie, era vergüenza tener que una empresa tenga a su compadre, ¿no? Y que los compadres estén trabajando. Entonces, yo describo las características, te digo que tenía un compadre que tres años no había salido de vacaciones, le prestó el dinero. Se ha operado su señora. Ahora, hay gente, por ejemplo, Carmen, que se te acerca para una recomendación, un consejo, no exactamente que le digas qué va a ser de su futuro, qué va a ser el próximo mes. ¿Qué hay de estas orientaciones, no? Estas consejerías. Porque recordemos también que los mayas, los incas, tenían consejeros que en realidad eran los astrólogos. Claro. Y hablando de los mayas, ellos se rigen, se regían por el calendario Zolkin, TED Zolkin, a través de la simbología de ciertos animales, de la energía y la simbología de ese animal, describían también a las personas, así como el signo zodiacal y también los chinos, ¿no? Los horóscopos chinos. Si hay gente que llega a mi consultorio y me dice, ¿sabes qué, Carmen? Yo no quiero que me digas del futuro. Por ejemplo, yo necesito saber quién fui yo en una vida pasada y por qué me están pasando todas estas cosas, ¿no? Si es que tiene algo que ver o el karma negativo que estoy llevando es con respecto a un pasado de otra vida o de esta vida. Eso es lo que quiero que tú me digas. Ah, ya, perfecto, vamos a analizar tu energía, ¿no? O sea, básicamente yo me enfoco en la energía de la persona y lo que me está transmitiendo la persona. Sin entrar en temas de futuro, ahí le veo su salud, sí puedo ver registros de otras vidas. Es como si yo abriera una gaveta así de un gran archivo de la persona y empezar a registrar, empezar a ver. Y todas las cosas que le voy diciendo a la persona, las cosas que le sucedieron, pues, o consecuencias de algo que ella, esa persona ni siquiera se acordaba de niñez, ¿no? Entonces, sí, sí se acercan para ello. También se acercan personas con alto nivel de estrés o depresión y resulta de que cuando le hago, practico Reiki para ello, para poder alinear toda su energía, sus centros energéticos, sus chakras, su aura, porque todos estamos cargados de energías negativas. Eso no es que una persona esté cargada y otra no, todos, porque todos tenemos contacto con todos. Entonces, al momento de hacerle Reiki le digo, mira, ¿sabes qué? Tu problema viene a raíz de tal cosa, ¿no? Y no nombra el futuro. Entonces, no solamente se trata de ver el futuro, sino de orientar. Es como una terapia espiritual, como un psicólogo espiritual, ¿no? Psicólogo espiritual. Así es. Y Jorge Bravo, por ejemplo, a través del Vishnu Siva Yoga, puedes realizar también esta orientación que nos comenta Carmen Briceño, que hace con el Reiki, que más adelante seguramente nos va a explicar, lo vamos a detallar. Más que todo eso sería para que las personas que son víctimas así de estrés, lo que siempre mayormente creen en la ley del karma, que uno que ha tenido un mal pasado, sufre en esta vida, está pagando, dicen, ¿no? Bueno, hay personas que hasta creen que uno puede reencarnar en animales. Hasta los yogas mismos creen eso, pero eso no. Pero una reencarnación tiene que ser para algo mucho mejor. Más que todo, la ley del karma debería rechazar, porque Dios no es vengativo. Si en el pasado el hombre o la mujer sufrió, Dios no va a querer que siga sufriendo. Eso hay que rechazar. A veces nosotros traemos dolores del pasado, sufrimiento del pasado, nos actualizamos y sufrimos. Pero también, ahí sucede casos de que hay vibras negativas, pero son materiales. Como si larvas, en el pasado esas personas han sido demasiado pecadores. Entonces cuando han reencarnado, ha quedado esas larvas, esas malas sombras, acaba en su persona. No por lo que la persona haya practicado bien su vida cristiana o su vida diaria en su comportamiento, ¿no? Hay personas que han sido guerreros. Esas personas siempre han tenido una acumulación de odio, rencor, tristeza. Entonces, eso no han alcanzado la purificación. No han ido ni al infierno ni al purgatorio. Han quedado sus espíritus sueltos. Entonces, esos espíritus sueltos han reencarnado, entonces por eso nacen delincuentes. Ahora, esto depende de las creencias que uno tenga, ¿no? Estamos hablando de la reencarnación. Algunos creemos en karma, otros no creemos en karma, lo que usted ha mencionado. Vamos a volver, luego de la pausa, porque es momento de hacer un corte, con el tema del tarot, ¿no? ¿Qué nos dicen las cartas del tarot? ¿Cómo pueden marcar, en todo caso, el futuro? ¿Cómo nos pueden recomendar ciertas pautas de vida? Escríbanos a las redes sociales, arroba de ID 7.3, y también a nuestra página en Facebook. Ya regresamos con más en Debate y Diálogo. Debate y Diálogo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Raúl Tola y esto es Letra de Fuego. Los últimos años han sido muy positivos para la literatura peruana. A la aparición de firmas como Carlos Yushimito o Jeremías Gamboa, se suma ahora Juan Manuel Robles, con Nuevos Juguetes de la Guerra Fría. Es una historia que me tomó cinco años, más o menos. Yo la empecé como una historia sobre una niñez parecida a la mía, pero terminó siendo un libro sobre la memoria, un ensayo o algo así, sobre la memoria, la capacidad, esa capacidad íntima, individual de capturar hechos, pero, digamos, el otro lado de la memoria que es la absoluta distorsión de los recuerdos y la facilidad con la que damos por cierto algo que nunca pasó. Nuevos Juguetes de la Guerra Fría es una, digamos, una novela en primera persona, en la que un personaje que probablemente se parece a mí recuerda una infancia marcada por el viaje, por el primer traslado de una familia de Perú a Bolivia en 1985. Es un niño con un padre comunista que tiene vínculos con Cuba y con la nomenclatura cubana y que se va a vivir a Bolivia y que en Bolivia comienza a estudiar en la escuela de la Embajada de Cuba, de la Embajada de Cuba en la Paz, que es una embajada grande, y allí descubre los valores de la Revolución Cubana desde una perspectiva muy íntima, muy fantasiosa, muy infantil, muy idealizada también, ¿no? Y este niño, que podría ser yo, se sumerge en estos valores conviviendo en una sociedad capitalista como la boliviana de los 80 y con una familia peruana, y claro, digamos, combinando estos nuevos valores, estos héroes, estos héroes barbudos, pop, esa suerte de imaginario épico de la guerrilla, de las guerrillas, conviviendo con personajes como He-Man, ¿no?, o series como The Invasión Extraterrestre. Creo que ese mundo infantil a mí me fascinó, me pareció que de alguna manera había hecho algo en mi personalidad y en mi memoria, y por eso es que, digamos, es la primera puerta de entrada hacia los recuerdos, ¿no? Y de allí, pues, van a aparecer una serie de cosas que, pues, el personaje, el personaje además cuenta desde un presente en Nueva York, y allí va descubriendo, va descubriendo su pasado, y encuentra este momento maravilloso en el que un documento secreto, un documento, digamos, de los archivos desclasificados, pues le, digamos, le muestran de alguna manera dónde estuvo realmente, ¿no?, dónde estuvo, qué significó ese momento, esa embajada, las personas que estaban ahí en, digamos, los últimos zarpazos de la Guerra Fría, ¿no? Ya regresamos con más en Debate Equipo. Y diálogo, el día de hoy nos preguntamos si cree que la astrología influye en el destino de las personas. Usted, ¿qué opina? Escríbanos a las redes sociales. Hoy nos acompañan Carmen Briseño, ella es vidente, terapeuta holística, y también Jorge Bravo Rivas, profesor de Vishnu Siva Yoga, parapsicólogo y astrólogo. Vamos, más adelante vamos a tener comentarios, preguntas, sobre todo en las redes sociales que siempre nos escriben, ya quienes agradecemos a todos nuestros tuiteros y seguidores del Facebook por todos estos aportes que nos hacen aquí en Debate y Diálogo. Bien, tenemos alguna pregunta sobre el tema de los estudios, ¿no? Para, por ejemplo, digamos, llamarse parapsicólogo, astrólogo, vidente, ¿se necesita un estudio específico además de esta sensibilidad característica? ¿Cuáles son los estudios que se requieren para poder ayudar, aconsejar, recomendar a otras personas basándose en la astrología, ¿no? Porque también vemos que en este medio existen muchos mal llamados astrólogos que, sin embargo, no han tenido los estudios correspondientes ni el conocimiento. Es más, hay muchos estafadores. Entonces, esta es una de las principales preguntas que normalmente nos hacemos y que nos han hecho a través de las redes sociales. Carmen Briseño. Bueno, sí, para, por ejemplo, para el tarot, mucha gente, mucha gente lo hace porque toma una carta y tiene esa sensibilidad y ve a través de las cartas cosas que van a pasar, imágenes, etc. Pero existen estudios para poder uno graduarse, si lo llamamos de una forma, tarotistas. ¿Por qué? Porque hay muchos secretos, hay muchas cosas en el tarot bien interesantes porque la astrología también entra dentro del tarot y eso no lo saca una persona que no ha estudiado el tarot, por ejemplo, ¿no? O que no ha leído un libro acerca del tarot. También, por ejemplo, cuando yo enseño tarot, yo enseño acerca de los colores de las cartas. Tienen mucho que ver con la emoción o personalidad de alguien o nos dice una situación o una energía muy especial que nos da clave para llegar a algo, ¿no? Y eso no lo vamos a saber si lo hacemos sin ningún tipo de conocimiento. Igual que la numerología, por ejemplo. Entonces, para estudiar el tarot sería bueno, aparte de ser sensitivo, intuitivo, estudiarlo. Ya sea leyendo un libro o asistiendo a clase. Para aprender acerca de los astros, obviamente la astrología, que es muy amplia, es muy profunda. Como el profesor, pues, que ha estudiado, que ha tenido estudios acerca de lo que es la astrología. Para ser vidente, realmente no se necesita ningún tipo de estudio especial. Es algo con lo cual uno nace así y se coloca el nombre de vidente como para identificarse, ¿ok? Me pueden llamar sensitiva. Eso que por ahí yo he leído, sensitivo natural, vidente natural. O sea, yo creía que la sensibilidad de la videncia era natural. O sea, no hace falta colocarles esa palabrita. Pero la gente se marquetea, sí, ¿no? La videncia, lo único que uno hace para desarrollarla es, mira, si puedes hacer yoga, puedes hacer algún tipo de disciplina, el reiki que te ayuda a canalizar tu energía, llevar algún tipo de disciplina, una alimentación sana, una vida mejor, mejor como persona. Eso te va a ayudar a abrir esos canales para ser un mejor sensitivo para la ayuda de los demás, ¿ok? Y la parapsicología, sí, sí se estudia, ¿no, maestro? Sí se estudia la parapsicología. La misma pregunta para Jorge Bravo, ¿no? Quisiéramos saber cómo se estudia, dónde se estudia. Si hay lugares serios, además, para realizar estos estudios. A lo mejor no en el país, pero sí en otros países. Sí, en la Florida Universal History Center. Puedo enseñarle mi cartoncito. Ah, usted lo tiene. Luego entonces lo mostramos, lo buscamos. ¿En dónde queda este centro? Universal History Center en la Florida. Estudio por correspondencia es para 290 dólares mensuales. Claro, pero en nuestro país no existe, por ejemplo, el estudio de las ciencias ocultas como tal, ¿no? Porque ya tendría un rigor diferente, un rigor científico. Científico, sí. La parapsicología es más analítico. Por ejemplo, en el tarot, en la parapsicología se estudia que el tarot tiene un origen egipcio. Se estudia la simbología. Se analiza la simbología de cada tarot, de cada carta. Aparte, cada carta, cada tarot está relacionado con los astros, con algunos de los astros, con algunos de los signos sociocales. Entonces, se complementa ese significado y se interpreta el tarot. Hay diferentes, hay 78 cartas del tarot, pero es mucho extenderlo todo. En caso mío solamente utilizo 10. Entonces, más sintéticos, los arcanos mayores nada más. Más sintéticos. Aparte, uno se pierde más tiempo en extender las cartas, pues, ¿no? A veces la gente espera, hay que estar a presión del tiempo. Y por ejemplo, Carmen, ¿te ha pasado que has tenido alguna persona o personas escépticas que no han compartido un poco la lectura del tarot o la evidencia, etcétera? Y luego, a través del tiempo, a lo mejor, reuniéndose varias veces contigo, ¿ha pasado el efecto contrario? Claro, la gente que recurre a mí o cualquier otro vidente o sensitivo es porque tiene un problema. La gente no paga por solamente averiguar, por curiosidad, sino porque tiene un problema, ¿no? Sí han habido personas que, teniendo un problema, son escépticos, pero dicen, bueno, nada pierdo con ir y a ver si de repente lo que me dice ella o él está relacionado con lo que me está sucediendo, ¿no? Y a la final, terminan creyendo, ¿ok? Porque le encuentran lógica y sentido a lo que está sucediendo con lo que uno les manifiesta. Por otro lado, la parte paranormal, vamos a llamarlo así, muchos escépticos he conocido que en su casa suenan cosas, ruedan muebles en el techo y no hay nadie arriba, dicen que hay golpes como de martillos en la pared y no hay nadie al costado, que ven sombra y dicen, oye, yo en mi vida he creído en esto, pero esto me está pasando, ¿no? Entonces, mucha gente es ver para creer. Que no sienten, pues, no son sensitivos. Pero hay gente que no se cierra, hay gente que se viene encerrada y siempre le busca la lógica a todo, pero no todo tiene lógica, por eso existen los fenómenos. Y la parapsicología tiene para investigar los fenómenos. Y los fenómenos es todo aquello que no se puede realmente conocer a profundidad porque es un fenómeno. Y un fenómeno no se repite, muchas veces no se repite. Yo me acuerdo que en una casa donde penan, hemos llevado equipos, cámaras por todos lados, humo, de todo. Y no pasaba nada. Nos íbamos y empezaban los ruidos. Entonces es algo que no se repite cuando uno quiere. Es algo que ocurre cuando tiene que ocurrir y punto, ¿no? ¿A qué se le llama un fenómeno paranormal, Jorge Bravo? Un fenómeno paranormal es por encima de lo normal, cosa que no se puede entender a simple vista. Hay que analizar metafísicamente. El fenómeno paranormal puede ser de dos maneras. Algo espiritual, algo por poder mentir a alguna otra persona. Provocado por los espíritus es que algún almito está penando en esa casa. Entonces a esa almito hay que despidir, hay que sacarlas. Hay personas que dirían, bueno, que no creen en los fantasmas, no creen en otras dimensiones. ¿Qué le podríamos explicar a esas personas que son mucho más escépticas? A las personas no se les obliga a comprenderlas. Porque a las personas que son escépticas no se les obliga a nadie. Porque el santo no hace milagros al que no tiene devoción. Y cada santo también tiene sus devotos. Entonces por eso las personas hacen pre-tiempo, vienen y hay personas que necesitan urgente. Tu atención está en que te hacen demorar, te hacen demorar, ni se van tampoco. Entonces hay que conocerles también los pacientes que vienen a consultar. ¿Y usted se ha acercado ante una situación paranormal? ¿Lo han llamado a lo mejor a una casa para preguntar? Lo que está pasando, se apaga la luz, se enciende, se prende la radio, hay ruidos, como comentaba Carmen Briseño. Una casa he curado, porque era una casa de tres pisos. En esa casa había una desgracia, era un nuevo dueño, una señora, una señora nueva que había comprado una casa de tres pisos. La señora de Cical compraba, se quedaba enferma, quedaba en tercer piso. No se podía mover nada, tenía dos hijos que trabajaban. Una trabajaba con negocio, una tienda en el primer piso, otra trabajaba en el mercado así. Y toda la que trabajaba en el mercado me pidió el favor de que le curara su casa, porque su mamá estaba mal, ya iba a morir, no podía ni voltearse en su cama. Entonces yo con la mente impide que esa casa está muy dañada. ¿Por qué? ¿Cómo se dio cuenta que existía? Mi mente me comunica a mí. Tengo una sensibilidad que me comunica, si alguna casa está mal, entonces me comunica a mí. Tengo que cobrar una cantidad pequeña, 150 soles por cada piso, por 150 soles, por tres pisos. Entonces la señora me dice, sí, luego hacía mi hermana, luego ha dicho a su hermana, dijo que su hermana, como tenía su tienda, me iba a pagar 300 soles. Y ella que trabajaba en el mercado me iba a pagar 150 soles. Entonces ya, entonces, un día me dice, bien está el día, me fui, no estaba, pero ya no quisiera. Otro día viene ya, por favor está mal, más grave está mi mamá, ya va a morir. Entonces, pero me aparecí y ya lo tiene la plata de mi hermana ya. Y yo me fui. Fue desde el tercer piso, mi estilo es muy sintético. Voy al tercer piso rezando, rezando con agua bendita. Tengo la costumbre de usar agua bendita siete iglesias. Entonces rezando, rezando con una velita y un sanomario en la mano. A la señora que estaba en el tercer piso, primero le recé, la señora se levantó. Toma arriba, agarró la velita y el sanomario, me siguió atrás para que venga rezando al segundo piso, luego al primer piso. Había, hay tres espíritus que estaban ahí. Eso es lo que usted sintió. Lo que sentí con mi sensibilidad. Pero eso, había una desgracia, porque la persona que ha sido el dueño de la casa, había sido un hombre soltero, y ha alquilado a una dama que era cristiana, resulta que ha cometido una violación contra... Habían ocurrido ciertas situaciones en esa casa, ¿no? Entonces, en eso que estaba, llegó su sobrino, entonces, como quería ser testigo, lo hizo callar y también lo involucró en el delito al sobrino. Vivía en tres días. Al último, dice que el tío era muy abusivo, quería denunciar a la policía, y el tío la mataba al sobrino. Y la mató a la chica. La historia bastante... A mí se me han declarado esos espíritus, cuando yo iba a bajar al primer piso, no quisieron salir los espíritus, se metieron a bien un depósito de botellas en el fondo, y afuera estaba llegando... Al final, para sintetizar un poco... Ya, ahí lo sintetizó, señorita. Entonces, no ha querido salir, señorita. No ha querido salir. ¿Y se pudo sacar, entonces, a estos espíritus que usted menciona? Yo dije al señor, estas personas son cristianas de alguna manera, tú las quieres. No vas a permitir que tú me estás viendo, me estás escuchando, que esos espíritus malos que sigan matrizando a esta familia pobre. Aparte, esta señora, quien ha hecho contrata, me dijo que no me va a pagar solamente 100 soles, que su hermana tiene que pagar de la graciosa que ha llegado. Entonces, ahí está, no vamos a salir, te vamos a matar, me ha dicho. Y todo el delito que ha cometido, el dueño original me habló a mí, me habló el espíritu, me habló. Entonces, yo invoco al señor, me invoco al señor, esto no puedes hacer, esto es un abuso. Claro, pero aquí usted está hablando de una fe, de una creencia, ¿no? Así como... No, era cierto. ¿Sabe quién me vino a ayudar, señorita? El espíritu de la muerte. Se la llevaron. Y se fue el espíritu que usted menciona. Carmen Briceño, ¿estas situaciones se pueden dar? ¿Cómo, por ejemplo, se diferencia una persona que trabaja de esta manera, que tiene estudios, digamos, que le respaldan, con otras personas que a lo mejor abusando de una situación crítica, de un fastidio de una familia, sin recursos económicos, pueden estafar, abusando de esa creencia, abusando de esa fe, ¿no? Porque también estamos hablando de fe. O sea, ¿cómo diferenciamos, digamos, a los astrólogos, parapsicólogos, videntes, que sí podrían tener algún nexo, algún camino, de los que no tienen ningún camino, ningún conocimiento, ninguna noción, y simplemente están inventando cuentos? Bueno, yo me voy a ejemplos, ¿ya?, para poder diferenciar una situación de otra. El que es vidente, vamos a llamarlo natural, la persona que es vidente y que realizamos trabajo y que cobramos por ello porque dedicamos no solamente todo un día, sino nuestra energía, nuestro tiempo, dejamos de atender a nuestras familias, por atender a otras personas, por hacer este servicio, y obviamente tiene que haber una recompensa económica, más no riqueza, pero sí una recompensa económica, y tratamos de orientar a las personas y decirles, si tienen un problema X en la casa, en el trabajo, de energía negativa, y no pueden estas personas realizarse un trabajo de limpieza espiritual o energética, ya bien sea en la casa o a sí mismo, y no tienen el dinero, nuestro deber es decirles cómo solventar eso, cómo solucionar ese problema, porque si no tienen plata, o sea que se van a morir, no es así. Hay muchos métodos de autoayuda que ellos pueden, que uno lo sabe y se los puede decir, mira bañate con vinagre blanco, el vinagre blanco tiene un efecto sobre tu aura que te limpia toda energía negativa, también la sal marina, etcétera, etcétera, para el trabajo la albahaca, hay muchas cosas, muchos elementos que tienen una energía muy especial y que si lo haces con fe te va a funcionar. En cambio las personas que lucran de una manera exorbitante con esto, que te quitan hasta todo, hasta la ropa creo yo, son las personas que no solamente te dicen que tienes daño o te vas a morir mañana cuando no tienes eso, sino que te hacen dependiente de ellos. O sea, si yo soy ese tipo de personas, yo te digo no, tú tienes que hacerte una limpia porque mañana, ni Dios lo quiera, Dios te cuide, vas a tener un accidente. Entonces, para ese accidente evitarlo yo te tengo que curar, pero son expertos vendedores y te haces dependiente de ellos. Y si tú no tienes las condiciones económicas para poder supuestamente que no te suceda ese accidente, te mandan mensajes, porque yo he visto los mensajes de esas personas, te mandan, te llaman por teléfono, a mí viene gente desesperada y me dice, mira el samán, el brujo, no sé qué, me dice que si no voy, es que me voy a morir, señorita Carmen, por favor, hágalo usted, porque yo me voy a morir. Oye, no te vas a morir. Exactamente. Ahí se podría decir que hay esa gran diferencia. Por otro lado, yo tengo que reconocer que las personas que trabajamos con personas, terminamos utilizando mucho la psicología. No solamente la parte de evidencia y sensibilidad, sino también la psicología. Esto lo aprende uno con el desarrollo, con el tiempo, con la experiencia. Y muchas veces, si yo te digo, tú tienes un problema de amor, y tú haces así, y cierras los ojos, ajá, por ahí me voy, y me voy por ahí, y te fiego también, porque ya sé que vi en la llaguita, te vi en el centro de tu corazón. A estos también se les llaman estafadores, porque a través de una emoción que tú manifiestas, ellos también tratan de sacar algún provecho. Esa es la diferencia. Y luego también se pueden generar adicciones, ¿no? Por supuesto, hay gente que quiere consultarse todas las semanas. Está bien que tengas un negocio y uno puede ayudarte a ver qué negocio o qué trabajo te conviene, o qué situación, cómo puedes resolver un tema, pero tampoco que conociste a un chico hoy y quiere saber si es o no es. Y la semana que viene conociste a otro y vienes a preguntar, acá traje la foto, por si acaso, ¿me conviene o no me conviene? Entonces, eso es fanatismo. Nos vamos a una pausa y vamos a regresar para hablar de eso, ¿no? Cómo a partir de la lectura del tarot, una persona puede tomar una decisión y seguir al pie de la letra lo que le ha dicho su consultora, vidente, parapsicóloga, esotérica, en fin. Vamos a volver con esto. Pero tras la pausa regresamos entonces con más en Debate y Diálogo en Minutos. La Alianza del Pacífico es una iniciativa de integración regional conformada por Chile, Colombia, México y Perú. Fue creada en abril del 2011 con el objetivo de avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. En sólo cuatro años, la Alianza ha alcanzado importantes logros como la firma del protocolo comercial, la eliminación de visas y el otorgamiento de becas de estudio. Todo esto se ha convertido en un importante motor de desarrollo económico en la región. Paracas será la ciudad anfitriona de la décima cumbre de la Alianza del Pacífico. El Perú asume su compromiso con este grupo de integración que busca generar mayor crecimiento y el bienestar de sus ciudadanos. La Alianza del Pacífico 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 Gracias por ver el video. 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 Siva Yoga para psicólogo y astrólogo. Bien, tenemos algunas preguntas también ya en nuestras redes sociales. Vamos a pasar a leerlas. Jimenas y Fuentes que siempre nos escriben. Muchísimas gracias por todos los comentarios. Nos dice, ¿la astrología revela nuestro futuro? ¿Lo puede revelar Carmen Briceño? ¿Nos puede dar pautas? ¿Nos puede mostrar una serie de posibilidades? Sí. Efectivamente, cada vez que la persona viene a su consulta y pregunta acerca de una decisión a tomar, uno le da posibilidades, cosas o probabilidades, mejor dicho. Cosas que podrían suceder y que tienen el mismo porcentaje de sí. No, yo le digo, mira, de repente podría estar en un 60% que sí. O mira, ¿sabes qué? Tal y tal trabajo tiene tantas probabilidades. Pero no es determinante. O sea, en ningún momento yo le digo a una persona, sí, tienes que terminar con él o tienes que agarrarte al trabajo. No. Porque nosotros tenemos algo que se llama el libre albedrío. Nosotros decidimos qué camino tomar. En cada camino hay un destino. La forma por la cual tú llegas a ese destino final, eso lo haces tú. Es tu forma de hacerlo. Tú sabes que tienes que llegar allá. Ahora, en ese camino pueden sucederte muchas cosas que pueden ser la mayoría provocadas por ti, por tus acciones. Pero el destino final, ese destino final es el por el cual uno trata de proyectarse. Y porque la gente pregunta, ¿cuál es mi destino final? Bueno, sí, tu destino final es tal cual, es este. Pero la forma para llegar allí es lo que depende de tus actos. Bueno, tienes probabilidades de que lo consigas o no. Más que todo, la gente cuando se consulta, mucha gente por temas religiosos no lo hace, no lo realiza. Pero los que sí lo realizan, buscan es una orientación, un norte. Alguien que los oriente, que creen que son como una veleta que no saben qué rumbo tomar. Yo le consejo a estas personas que vayan a cualquier vidente, tarotista, sensitivo, natural, como sea, como sea llamarse, y tomen eso como consejo, no como una decisión final. Bueno, hablando de estos consejos y decisiones finales, tenemos otra pregunta. Alejandra González Ruiz nos escribe, nos dice, ¿es cierto que si una persona quiere, puede cambiar el destino que ya está escrito luego de visitar, por ejemplo, a un astrólogo o astróloga que nos dice al respecto a Jorge Bravo? No se puede cambiar nada. Se puede mejorar. Mediante Dios. Los astros predicen, Dios dispone. Entonces, si en su horóscopo está mal, tiene que rezar. Pero a veces, forzadamente sucede en casos. Más depende de la fe, de la persona que tiene que perseverar, cuidarse de muchos peligros, siempre, como ya está orientado, según astrológicamente, ya tiene que evitar ciertas cosas en ciertos meses, porque hay meses que son negativos para esa persona según la fecha y la hora que ha nacido. Entonces, uno puede, de alguna manera, evitar problemas, pero el que dispone es Dios. Bien, ¿se puede evitar entonces ese destino, cambiar el destino? Carmen, ¿podría agregar algo? Por ejemplo, la lectura de la mano. La mano, a través de las líneas de la mano, nosotros podemos, las personas que saben leer la mano, las líneas de la mano, podemos hablarle del futuro de una persona. ¿Por qué? Porque la mano es como un mapa de la vida pasada, presente y futuro de una persona, las líneas de la mano, ¿no? Entonces, esto también se estudia, por si acaso, no es solamente por intuición o por sensibilidad, sino también tiene un significado, la forma en que se pronuncia la línea, hacia dónde va la línea. Acá en la mano hay un destino, pero la forma de llegar a ese destino es lo que varía. Yo siempre he pensado que el ser humano tenemos muchos destinos de vida. Por ejemplo, yo tenía el destino de quedarme en Venezuela o venirme a Perú. Tenía dos alternativas de vida, de destinos de vida. Yo elegí, porque es libre albedrío, venir a Perú. El destino de Venezuela ya quedó a un lado. Ya ese destino lo perdí, porque me vine y me quedé. La forma por la cual yo me he desarrollado acá en Perú, eso, así mismo, yo he forjado eso. Me han dicho que mi destino final, según una persona, tengo tres destinos finales. Me he dado con la sorpresa, porque yo misma no me puedo leer. Tengo tres destinos, yo escojo cuál. Yo pienso que no quiero saber cuál es el final de esos tres destinos. Me gustaría aprenderlo por mí misma, ¿no? Eso es algo que yo particularmente no voy ni iré a leerme cuál es el destino final de cada uno de esos destinos que me dijeron que yo iba a tener. Eso va a ocurrir por ley natural. Ahora tenemos otra pregunta. De Carol Terna Alfaro nos dice, ¿Es cierto que depende del año en que nace una persona para saber cómo es, determinar su personalidad? ¿Qué nos dice Jorge Bravo? El año, en serio, como decía, el año de acuario, por ejemplo, ¿no? Cuando se dice el año de acuario, la persona es más disciplinado, más sabio, se proyecta para el futuro, en muchos planes profesionales, en la vida social, en la parte económica, vive mucho más razonablemente. Pero las personas que se proyectan en acuario, más son celosos, son cuidadosos. Aparentemente parecen egoístas, pero no son egoístas. Hay rasgos específicos entonces para casting, ¿no? Vamos a preguntarle a Carmen Briceño, ¿qué le respondemos entonces a Carol Terna sobre esta pregunta, no? Si depende del año en que nace una persona, podríamos sacar, determinar esta personalidad. Claro, fíjate que si vamos a la numerología, nosotros vamos a sumar el día, el mes y el año de nacimiento de la persona y nos va a dar un número final, con un solo dígito. Y ese dígito nos puede, ese número del 1 al 9, nos puede determinar la personalidad, el destino de vida de una persona, porque hay número de destino, hay número de cómo se desarrolla una persona, ¿no? En numerología también es bien amplio, también tiene que ver con los astros, con los planetas, también tiene que ver con la astrología, ¿no? La numerología. Entonces, efectivamente, el año de nacimiento, inclusive la hora de nacimiento, nos va a dar lo que llamamos el ascendente, que es nuestro otro signo zodiacal. Que también va a dar características de nuestra personalidad y nos va a ayudar a controlar ciertas cosas, porque de repente nuestro signo natal, nuestro signo de nacimiento nos dice que somos personas que estamos buscando un equilibrio, pero nuestro signo ascendente nos dice que en algún momento sí vamos a encontrar ese equilibrio y nos explica cómo. Entonces, eso nos va a ayudar a nuestra vida. Por ejemplo, para elaborar una carta astral se requieren de muchísimos datos, ¿no? De hacer un estudio específico, que es un poco más largura, no es como una consulta. Así es, así es. Es bien extenso. Yo me acuerdo cuando yo pedí la carta natal para mis hijos, se demoraron bastante realizándola. Aunque ahora en el internet tú introduces tu día de nacimiento, mes y año y la hora, y sobre todo el lugar, porque se llevan por coordenadas de geográfica. ¿Y es confiado en eso? Sí. Y te dan una proyección, obviamente, muy general de tu vida. Ahora, ¿qué hace el astrólogo? Agarra ese general y te empieza a hacer el específico, algo personalizado. Ya te empieza a pedir otros datos. Incluso tú puedes saber, por ejemplo, qué día es adecuado para abrir un negocio. O si con la pareja que tú estás es afín a ti, es compatible a ti. A través de la astrología podemos saber eso. ¿Se puede saber, entonces, o ver esta compatibilidad astrológica para elegir una pareja? Sí, sí. Sí. Bien, tenemos unos comentarios en Twitter. Nos dice, por ejemplo, Black Juan Manuel, no creo que pueda influenciar, aunque las personas a veces se dejan llevar por estos comentarios. Jorge La Torrejara nos dice, la luna tiene un papel muy importante en la astrología, influye sobre nuestras emociones y todo lo relacionado con la luna repercute en el ámbito afectivo. Luego, Oscar Enrique nos menciona que esto depende de la superstición de cada persona y qué tan dispuesta está a creer si alguien le puede decir su destino. Luego nos siguen comentando, los movimientos de los astros no predicen ni determinan. Luego, Chiara Venega, el destino de cada uno es formado por el presente. Luego nos comenta, el aso Worldwide, puede ser, es interesante que muchos personajes de la historia consultaron a la astrología para tomar decisiones importantes. Así es. ¿Qué opinas de tus comentarios, Carmen? Así es. Bueno, realmente yo pienso que para dar una opinión acerca de la astrología, primero, creo que deberíamos leer o ver algún tipo de video acerca de la astrología. Porque, bueno, yo no soy astróloga porque no he recibido estudios profesionales en la astrología. Pero sí he leído y sí, es más, tengo mi Biblia astrológica, ¿no? Entonces, porque trae todos los signos, trae todo y me ayuda mucho, ¿no? Y también hay muchos videos interesantes porque es un tema bien extenso. Entonces, antes de decir, no es una superstición. Antes de banalizar. Antes de sacar una conclusión y decir que es algo supersticioso que no tiene nada que ver, la superstición acá no tiene nada que ver, es algo interesantísima la astrología y muy extensa. Yo admiro a los astrólogos, ¿no? Y les pregunto y me admiro con todo su conocimiento. La superstición es toda creencia que tenemos, como decía el profesor, desde chiquitos nos inculcan en algo. No pases por debajo de una escalera, no salgas un martes 13. Eso es una superstición. Creer en el signo zodiacal, básicamente, sí es una costumbre. La gente lee su signo zodiacal, pero si lo leemos en base a un astrólogo personalizado, a tu persona, valga la redundancia, allí sí es interesante. ¿Qué nos dice al respecto Jorge Bravo? La astrología sirve bastante para orientar a los hijos según la fecha de su nacimiento, la hora en que nací, de todo. Según eso, encaminar y hacer el estudio, ya sea para orientarle profesionalmente, como los que han nacido en la hora de Marte. O en la hora de Marte, son personas buenas para que sean militares. Bien. Y para la guerra, son personas de carácter fuerte, son inteligentes. Pero siempre y cuando que hayan nacido en un solo en ascendente. Pero si hayan nacido en las 100 horas de la tarde, descendente, son negativos. Es diferente, ¿no? Sí, es importante determinar todos estos detalles. Y para terminar el programa, Carmen, una respuesta muy breve. ¿Muchos políticos se acercan a tu consulta? ¿O se han acercado alguna vez? Sí. Bien. Muchísimas gracias a ambos por su presencia en este estudio. A Carmen Briceño, vidente, terapeuta holística. Y también a Jorge Bravo Rivas, profesor vishinusiva yoga, parapsicólogo y también astrólogo. Gracias a todos los que nos ven, a los que nos siguen y nos escriben a través de las redes sociales. Y como siempre, recuerde que el debate también es diálogo. Chao, hasta mañana. Chao. 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 Chao.